¿Qué tal mis bros? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos uno de más aquí a un nuevo videazo del nuevo juego de Metal Slug, el Metal Slug Awakening El cual pues este, la verdad al inicio, al inicio pues me ha tocado el corazón, me ha tocado el corazón, no les voy a negar Este, y estamos el día de hoy para probarlo, eso sí, para probarlo Una vez que inicias, pues este, el juego te va a pedir una cuenta Te va a pedir una cuenta de Google Play o de Facebook y creo que el otro es de Steam Pero, yo estoy jugando la versión de Steam, pero bueno, hay que tener en cuenta de que no tienes una cuenta automáticamente, ¿no? Si es que la llegas a jugar en un buen modo Steam Este es un juego para móviles también, así que hay que tener en cuenta de que las formas de loguearse Pues son típicas de lo que van haciendo los juegos móviles, ¿no? El día de hoy vamos a desmenuzar un poquito de lo que va haciendo el juego en sí Si es que realmente vale la pena gastar nuestro hermoso tiempo en un juego como estos Porque ya saben, se ve muy bonito, o sea, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho la verdad Así que vamos a ir, mientras hablamos del juego, porque yo ya me he avanzado unos cuantos mapitas Como para familiarizarme en lo que va haciendo el juego Eso sí chicos, la música, los gráficos y la ambientación son muy bonitos Son muy bonitos, la verdad No puedo decir lo contrario Ojo, aquí no sé por qué es Bueno, no puedo decir lo contrario Curiosidades y cambios de lo que va haciendo el juego original, ¿no? De lo que va haciendo las arcades, de las consolas Y es que, pues, no morimos de un solo disparo Bueno, a ver, voy a dejarme hacer daño Ok, como pueden ver ahí, pues, tengo una barra de vida Eso es muy diferente a lo que va haciendo normalmente, ¿no? Tenemos lo que va haciendo Las granaditas también Vamos a ver si puedo cambiar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, miren ¡Han visto, han visto! Bien, tenemos debilidades también A lo que, como pueden haber visto Los enemigos pequeños, los elites y los grandes Tienen debilidades Esas debilidades a la hora de, pues, este, aplicarse Se rompe el escudo Y, pues, haces mucho más daño de lo normal, ¿no? Entonces, en este mismo momento tengo dos personajes Que es Fio y... Este es el Tarma, ¿no? Sí, es el Tarma, creo Bueno, por ahí, por ahí que me corrijan Pero es la Fio y el... Creo que es el Tarma Si no es el Tarma, pues, me estoy equivocando de él Mira, pobrecito, están comiendo sandías Como pueden ver, es un... Se puede decir Un diseño más fresco, ¿no? Muy fresco Como pueden ver, el arma no es infinita Hay que recargarse También hay pequeños secretos Pequeños secretitos, chicos Y también hay ítems diferentes En este caso, pues Tengo lo que va haciendo Un botiquín Y como les vuelvo a repetir Las bombitas aquí Las granadas son infinitas Pero, pues, necesitan un tiempo de recarga, ¿no? Hay que familiarizarse Hay que tener en cuenta Lo vuelvo a decir Esto es un juego más evocado para móviles Pero hay versiones Hay versión de Steam Así que no hay ningún problema Aquí creo que se me va a aparecer un boss Hay dos bosses Genial Tenemos doble salto Vamos a poner el modo Berserker Que es muy OP Dura poquito Dura muy poquito Pero, bueno Es lo que hay Es lo que hay Vamos a cambiar A ver si puedo comer Uy, cambié Y se me fue el jetpack Ok, vamos a ver si tengo Mira, le caen refrigeradores a la gente Estas cositas que están saliendo Lo que va haciendo en el mapa Mientras yo estoy Pues, este Uy, uy Mientras yo estoy aquí matando a la gente Pues es el botín del mapa O sea, es el botín del mapa Ustedes saben que al final Pues normalmente cuando nosotros Terminamos un mapa ¿No? Desde cualquier juego de móvil Nos dan recompensas, ¿no? Bueno, estas son las recompensas Que automáticamente se van recogiendo A la hora de matar A los enemigos En sí No hay, hasta ahora No podría decirles Que hay Un modo auto Ya que Como pueden ver Vamos a ver si por aquí hay algo Me parece que aquí hay algo, eh Uy, mira, había un thank you Había un thank you Había un thank you Los thank you Como siempre O sea, no se agarra Ahí está Eh, los thank you se cuentan, eh Ahí arriba Bueno, ahí están los puntitos Me han dado más puntitos Hay cosas A veces hay cosas escondidas, ¿ah? Déjenme decirles Me agarré una flecha Uy, uy Bueno No sé qué significaría la flecha Pero algo debe haber significado Pero bueno Eh Ahí está la historia, chicos Hay historia también, ¿eh? Voy a correr un poquito esto del mouse Para que se pueda ver Pero Es muy bonito Los gráficos La verdad No La música Es tal cual, chicos Mira, Rey Murciel La música Me recuerdan A mis años mozos Ahí, ahí, ahí Ocho, ocho Ocho barras de vida Tiene el El señor este Ya tiene tres Bueno, tenemos ahí un escudo Me acabo de Poner el escudo Bueno, se carga el rocket launcher Uy, uy, uy Se carga el rocket launcher Pues no le he dado, eh No le he dado Pero mientras recarga esto Voy a cambiar al otro personaje Voy a ponerme el escudo Para poder agarrar este otro ítem Que es como una pequeña ayuda Para disparar Bueno, ya le queda poquita vida La verdad Voy a activar La la fío Que creo que Me han recorgado Esto, veamos Esto baja un montón, eh Y ahí está nuestro botín, chicos Ahí está nuestro botín Eh, se han dado cuenta Que, mira, vamos a equipar esto acá Bueno, ya más o menos Se van a dar cuenta De lo próximo que voy a Que voy a explicarles En este juego Eh, nos han dado Un pico de oro El pico de oro Lo que hace en este Ese pico de oro Que están viendo ahí Lo que hace ese pico de oro Es darnos, pues Un, una Una Se podría decir un botín Este botín Puede ser Un arma legendaria Un arma rara Un arma normal ¿Y qué nos han dado? ¿Qué nos han dado? Eh, hora de compartir Bueno, es, es algo dorado ¿No? Parece que es algo dorado Ok ¿Cómo es el sistema de juego? Este es un juego de móviles Y creo que ya se me han dado cuenta Que las armas Obviamente, pues Se tienen que subir de nivel Eh, estas armas de aquí Como es esta Y esta Me las ha dado del pico de oro Eh, el pico de oro Estoy más que seguro Que nos puede dar Muchas armas más OP Como estas de aquí Eh, en este caso Ustedes pueden ver Que se están manejando El sistema de fragmentos Que ya saben Recujamos fragmentos En este caso Nos piden 50 Una vez que tengamos los 50 Vamos a fabricarlos Y listo ¿Cómo se obtienen estos Estos fragmentos? Pues farmeándolos ¿No? Eh, en este caso No sé dónde me han puesto acá A ver Se obtiene De la excavación De tesoro Bueno El pico ¿No? Me imagino que debe ser el pico Me imagino que debe ser el pico Algunos Como estos de aquí No, este Creo que ya no Ya no puede fabricarse A ver Este me han dado fragmentos Como pueden ver Eh, estos fragmentos Por ejemplo Me han dado Uno Eh, por pasarme Un Un mapa Y me han dado unos pequeños fragmentos Bueno Me han dado cuatro Pero faltan mucho más Para poder obtenerlos Eh, esto ¿En qué cambia? Como pueden ver aquí Pues el video nos está mostrando La forma de atacar De esta De esta arma No sé Bueno, esta tira fuego ¿No? Esta de aquí Pues la KS es mucho más Mucho más rápida Estamos viendo aquí el ataque ¿No? Multiplicador del DPS Mucho más DPS esta arma Esta de aquí No sé qué ¿Qué hace? Bueno, una bola de fuego Esta es la que vimos antes ¿No? La bola de fuego Eh, esta de aquí Tiran misiles En forma de De Eh, peculiar ¿No? Pero ya saben Cómo esto se está manejando ¿No? O sea No es un arma común Normal Que cogíamos El Heavy Machine Gun ¿No? Imaginemos Eh Y nos Y pues Lo podríamos utilizar Hasta que se nos acabe el efecto ¿No? Aquí son armas En que se puedan fabricar A ver Más adelante Estos son los personajes Ojo Estos son los personajes Que Que acabo De poner Bueno, voy a ponerme este de aquí Porque no sé qué hace esto A ver Exclusivo frío Exclusivo de Fío Ah, este es Marco Sí, es Marco Pensé que era Tarmar Pero es Marco Es que este es exclusivo de Fío Entonces yo agarro aquí Y le doy Reemplazar ¿No? Este es el otro Exclusivo de Marco Y le vamos a reemplazar Ahí está No sube el ataque O sea Es la típica ¿Cuánto ataque tiene este equipo? Pues ahí está Mil y algo Aquí nos va a aparecer Si le damos aquí atrás Nos va a aparecer El nivel de ataque O de poder Se podría decir De nuestro equipo Que es 1693 En un máximo De tres personajes Podemos elegir Como salió en antes Tenemos personajes Realmente peculiares A veces algunos Algunos no los conozco Bueno, este es Lila Este es Scarlet Hay muchas féminas Ahí está Esta es la bonita Scarlet Este es el Trevor Ahí está ¿Cómo se obtiene? También por excavación Pero Esto más adelante Se me va a ir desbloqueando Porque aún Ahí está El El Opetarma El Opetarma La Eva Glyn Ojo El Seneca no le tiene miedo A la censura Ya creo que han visto El nivel de waifu Que Algunos Personajes femeninos Tienen ¿No? Esta es la Nadia Cassel Mira qué bonita La Nadia Este se llama El Haran Este de aquí Miren este Nunca falta un furro Ahí está Un canguro Un canguro antropomorfo Una Violeta Y Eric Kazamoto Miren qué bonita La verdad Qué bonita Hay más Bueno Ya no podemos ver más Esto de aquí Realmente Me hace ilusión Porque Sé que SNK Sé que la compañía SNK Tiene una variedad De personajes Casi Casi Ilimitados O sea Aquí más adelante Estoy más seguro Que vamos a poder ver Yo qué sé Un El típico Clark Y Creo que es Clark Y Ken ¿No? Clark y Ken De The Kingdom Fighter O Leona De The Kingdom Fighter Algún personaje De The Kingdom Fighter Puede ser De Samurai Shadow O sea Tiene un montón SNK De personajes Así que creo Que podría Podría Ser un buen Juego Podría ser Un buen Juego Hasta el momento No he llegado A un punto Donde pueda decir Esto es Pay to Win Pero Ya saben Que basta Basta Con un pequeño Detalle Para que este Juego Deje de gustar Que es el Pay to Win Y no sé Por qué Tengo miedo Porque al ver Las armas Que se tienen Que dropear Y que hay armas Que Se manejan Por ataques O sea Esto es como Tipo el Megaman X-Dive Que cada Que cada Este Arma Tiene un ataque Diferente Y son mucho Más poderosas Que otras O sea Si yo tengo Esta que es Gratis Y si Esta me la Venden Ya desequilibra Un poco El juego ¿Verdad? Ya desequilibra Un poco El juego Siempre y cuando Esta la pueda Obtener De una forma Gratuita ¿No? Pero ya saben Como es de delicado Este mercado De los Pay to Win ¿No? Bueno y bros Ya se me ha desbloqueado Parte de lo que va Haciendo Pues las tiendas Todo el menú Este Donde podemos ver Pues ya un poquito Más Con claridad De lo que Pues el sistema De economía Del juego Está basado ¿No? Y estoy un tanto La verdad Preocupado ¿Eh? Déjenme decirles que Estoy un tanto Tanto preocupado Número 1 Hay infinidad Loco Hay infinidad De cosas La verdad Hay un montón De cosas Yo soy de las personas Que siempre dice Cuando tú No sé Tal vez compartan La misma opinión Que yo O tal vez No la compartan Pero yo pienso En mi En mi humilde Opinión Que cuando tú Lanzas un juego Pues debe ser Un tanto Un tanto sencillo ¿No? Para que la gente Se vaya familiarizando Poco a poco Con lo que va Haciendo El sistema De economía Del juego Y que ya Más adelante Vayas desbloqueando Más cosas ¿No? O sea A medida que nosotros O que vayas tú Avanzando Pues este Vayas agregando Más y más cosas Pero aquí hay Un montón De cosas Chicos Me hace recordar Mucho A este juego Que salió Que pegó así Pegó bastante No me acuerdo O como se llamaba Pero ahí Si llego a acordarme Este lo pongo En sus pantallas Pero era como Era un MMORPG Que la historia Estaba buena Pero cuando Terminó el tutorial Y vimos Y se desplegó Se me desplegó Todo literal Que se podía hacer En el juego En ese mismo momento Era un montón De cosas Me desilusionó La verdad Y ahí es donde También mucha gente Dejó de jugar A mí me encanta Mucho Primeramente Que la gente Que se pueda ver La gente Que está Ahorita conectada Y está ahí Dando vueltas Y caminando De un lado Para otro Las misiones Son fáciles De De hacer La verdad Apretas un botón Y automáticamente El personaje Corre Y va A la misión Y listo O sea No tienes No tienes Mucho que hacer La verdad Pero Lo que si me preocupa Un poco Es lo que va haciendo La tienda O sea Aquí vemos Literal Que hay El típico Es que a mí A mí me enroncha Chicos La verdad Ver Esto de 5.000% De premios O 3.000% De superbono O 600% Esto es un engaño Chicos O sea Es que Quien su sano juicio Da 600% O sea Por favor Por favor Y miren Hay un montón De cosas Hay Varias moneditas Hay La tienda Que donde tienes Que subir La reputación Y mientras Vas subiendo La reputación Pues te van a dar Un montón De cosas Se sube con dinero Obviamente Miren 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 la gema roja Ok Aquí necesitamos Gemas rojas Para subir El valor De 600% Es que esto Esto es la verdad Es una locura Luego tenemos Esto de acá Vamos a ver Que es esto Bueno ya nos ponen Las skins Yo no tengo nada Contra las skins La verdad Yo creo que La mejor economía De un juego Si el juego Es bueno Obviamente Son las skins O sea Uno paga por skins La verdad Pero luego Tenemos A ver Vamos a pedir un deseo Bueno no sé Ya que estamos aquí Esto me ha recordado Mucho al Free Fire Al Free Fire No sé Me han dado Corazoncitos Y todo lo demás Bueno La skin Obviamente El premio mayor Pues es la skin esta Que parece mucho A Hatsune Miku Yo que sé Por decir algo Y luego pues tenemos Más recompensitas aquí Pero obviamente Tenemos lo que va siendo Las gemitas Las gemitas rojas Que vuelven a aparecer De nuevo Espérate Espérate que los descuentos Especiales Se me han pasado Valguito Tenemos esto de aquí Que también El valor de 3000 Es que esto de acá Chicos La verdad Cuando veo así Estos números De 3000% De valor No sé qué cosa 400 Esto es para llamar gente Obviamente Tenemos Miren Y el de la gema 100% de valor Beneficios gratis Ya lo acabo de sacar Bueno Se nos aparece Nuevo la gema roja Más paquetas De compra Tenemos Otro banner Que dice Recarga cualquier cantidad De hermano Yo te voy a dar algo Así que de todas maneras Tienes que recargar Si o si Recarga amigo Porque es la mejor opción Del mundo Nos vamos por aquí De nuevo Y de nuevo Vemos lo que va Haciendo Una bonificación Extra Por compras De 0.99 Yo sé que no llega El dólar Pero igual Es este Algo para comprar Seguimos bajando En la tienda Más compras Más cositas Para comprar Más dinero A ver Mega estrella Eso es lo que nos acaba De salir Vamos a ver los paquetes Ahí está Valor de 600% Reclama gratis Vamos a reclamar gratis Lo único que voy a hacer En este juego Y luego Tenemos 0.99 1.99 2.99 Nos dan los picos Este pico es diferente ¿No? Pico de rubí Ya Bueno Preso del paquete 4.99 Me imagino que es todo Todo un 4.99 Bueno Más dinerito Sigamos bajando Y pues tenemos aquí Ya algo que Esto es lo que más Esto es lo que más Me inquieta un poco Porque El juego Se está basando En armas ¿Ok? Los personajes Si bien es cierto Tienen Ciertos aspectos Que son Este Se podría decir Diferentes A ciertos Personajes Que tienen Pues sus propias habilidades Y te pueden ayudar En la batalla Pero El pináculo Del juego Son las armas Y si tú tienes Un arma Que está bien OP Digamos Como esta de aquí Que tiene buena cadencia Que tiene este Ni siquiera Mira Ni siquiera Me están Me están botando Lo que va haciendo Los Los stacks Del arma Pero bueno Yo creo que esta Debería ser muy OP Y esta Aún más Me imagino yo Aún pero aún más Eh Pero Miren O sea Los fragmentos Cuestan dinero O sea Esto yo no lo puedo Reclamar por Esta arma Por ejemplo En particular No lo puedo reclamar Por las gemas azules Tengo que comprar Tengo que comprar Trescientas De estas gemas Para tener Y trescientas Que vale Cinco dólares O sea Esta arma vale Cinco dólares Y si yo pago Cinco dólares Tengo la arma Más poderosa Vamos Seguimos bajando Eh Bueno Esto ya lo vimos ¿No? Bueno La reputación Tenemos que seguir Subiendo reputación Nos van a dar Aún Mucho más cosas Porque si Mientras más Subimos de nivel Nos van a dar Más skins Miren Me están desbloqueando Armas Por pagar Más armas Más OPs Por seguir pagando No Miren Es que Llego a nivel 6 Y el juego Está hecho ya O sea Llego a nivel 6 Y tengo tres armas Hermano Que ya soy Ya soy el Lord El Lord De este juego Llego a nivel 9 Amigo Nadie puede contra mi Nadie puede contra mi Y cuál es La Cuál es la Cuál es la Cosa que se llama El problema de esto Es que hay Hay Obviamente Hay sistema online Aquí Hay sistema online O sea Si yo fuera Un simple mortal Que esté Pues este Pasándome los Los mapas Yo solito Ya O sea Como que pasa No No desequilibro las cosas Pero puedo hacer grupo Con un brother Que se ha Que se ha gastado 300 dólares Y me caen Chicos Me va a caer Pero El real Este El real Botín Me va a caer El real Botín Porque Obviamente El poder De este Personaje Que está pagando Sus 300 dólares Yo que sé Se puede cargar Cualquier enemigo Dicho lo dicho Gente Yo me voy a despedir De este juego La verdad No le veo mucho sentido Pero Por la nostalgia Si tú lo quieres jugar Bien Bien Pero déjame decirte Que estoy más que seguro Que en este punto Del juego Que ya han pasado ¿Qué? Unos 4 días La cosa va a estar Bien Va a estar Bien difícil Vamos a ver La clasificación A ver Cómo se ha disparado Esto Capítulo 13 Pero no Pero esto Creo que es La potencia De fuego De arma Vamos a ver La potencia De fuego 98 mil Chicos 98 mil Alucinas 98 mil En tan solo Mira Es que ese es El trío De las De las armas Mira nada más 98 mil Amigo En tan pocos Días Y nos vemos en un próximo Vídeazo Gracias SNK Chau Chau Gracias por ver el video.